Señor Arif, no se moleste, ya estamos llenos. Con dos albóndigas no quedas satisfecho. Y sin pan, menos come otra. Las albóndigas mejorarán tu pulso. Deberías comer más, tía. ¿Verdad, tío? Yusuf tiene razón. Coman, se va a enfriar. ¿Verdad? 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 Me dijiste que te gustan las especias, así que preparé tu carne con mucho picante. Pero algo salió mal. Tu rostro... ¿Verdad? 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 Tenemos algo en común. ¿Qué tenemos en común? Tenemos a Yaman Kirimli, el hombre al que ambos odiamos. ¿O estás enamorada de él? ¿Ah? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias por ver el video ¿Estás bien? ¿No te estarás enfermando? Puede ser. Creo que tengo un ligero resfriado. ¿Podemos ir al hospital? No hace falta. Me tomaré un té de jengibre cuando llegue a casa y estaré mejor. Vámonos a casa, para que no estés más tiempo al aire libre. De acuerdo.